Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hoy miércoles ya a mitad de semana. Acompáñenme a conocer más de la información en noticias a través del corte informativo. En el 2017 se edificará nuevo Centro Estatal de Trasplantes en Chiapas, que con un presupuesto de 11 millones de pesos, se sumará a las acciones para fomentar la cultura de donación de órganos. Tras firma de convenio, centros de reinserción social del Estado promoverán la donación de órganos entre internos. Se busca cumplir reforma al sistema de ejecución penal. Jorge Manuel Pulido López tomó posesión como nuevo secretario de Desarrollo Social en Chiapas. El gobernador Manuel Velasco le pidió trabajar a favor de las familias chiapanecas. Juez Mixto de Yajalón sentenció a 105 años de prisión a Gaspar Silvano López por el asesinato de dos mujeres adultas, dos niñas y el intento de homicidio de su padre en Chilón. El Senado aprobó por mayoría las reformas a la Ley General de Salud que permiten el uso medicinal de la marihuana. Considera que su cultivo para fines médicos y científicos no será punible. Tras la agresión que sufrió la senadora Ana Gabriela Guevara, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, confirmó la ubicación del vehículo de los presuntos cuatro agresores. La Galería en San Cristóbal de las Casas presentará la exposición Compartiendo Arte Zapatista, una serie de obras individuales y colectivas de miembros de los cinco caracoles. Esta fue la información que se generó el día de hoy. Recuerde también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!